Mi función dentro del SIC es enfermera. El SIC solucionó un problema de salud del área de Lucas Sur I y de dos distritos más, que serían Lucas Sur II y Lucas Norte, básicamente en especialidades como odontología, obstetricia y psicología que en los otros centros de salud de esos dos distritos no hay. Y en el movimiento cotidiano, ¿qué es lo que más necesitan? Bueno, en el movimiento cotidiano, respecto del SIC, los insumos básicos están previstos, pero por ahí sí nos vemos en alguna necesidad, que es básicamente en los medicamentos que no están contemplados en el remediar. Y en cuanto a la población, lo que más se necesita es un transporte, un medio de transporte que pueda traer la gente de los distritos que mencioné anteriormente, porque son muy alejados, desde 15 a 30, 35 kilómetros. Y es una de las problemáticas que hemos estado hablando muchísimo, el poder lograr un transporte que traiga a esas personas, porque realmente las especialidades que te mencioné son muy necesarias para la gente de esta población. De pronto pensar en un funcionamiento en un área rural es totalmente distinto a un SIC que funciona en la ciudad. Totalmente diferente, sí, es diferente el funcionamiento del SIC rural con el funcionamiento de un SIC de la ciudad, porque en la ciudad las cosas están al alcance de la mano. En cambio, en el área rural es mucho más difícil llegar y las especialidades, como te estaba diciendo, hacer un viaje hasta Villahuay para conseguir una atención odontológica implica todo un día en que la persona tiene que dejar su familia, su trabajo y llegar hasta Villahuay esos varios kilómetros, un gasto importante de dinero también para ellos que a veces no lo tienen. Hoy día para llegar hasta Villahuay en un remis te está costando alrededor de 1.500 pesos. Y la gente que viene a atenderse aquí, a Lucas Sur, ¿de dónde viene? Vienen de Lucas Norte, de Lucas Sur Segunda, de Cernón Roca, Colonia La Blanquita y hacen 30 kilómetros más o menos para llegar hasta acá. Vos decías, la historia cotidiana tiene sus complicaciones, por ejemplo, llevar las carpetas. ¿Qué cantidad de carpetas tenés y qué significan las carpetas? ¿Es una historia clínica? Contame eso. Las historias clínicas de cada paciente, tenemos 510 historias clínicas. Cuando yo comencé había 200. ¿Cuántos médicos vienen a atender aquí? Y 5, o sea, una odontóloga, una ginecóloga, una psicóloga, la doctora médica general y una enfermera. ¿El SWIC le solucionó un problema de distancias en esta zona en cuanto al control y la atención en salud? Y sí, porque mucha gente en vez de tener que ir hasta Villahuay, viene acá y es atendido sí o sí, porque acá se atiende hasta que no hay más gente, desde las 9 hasta que se termina de atender a los pacientes. ¡Gracias! ¡Gracias a todos!